¿Qué pinches Power Rangers dejaron llegar? ¿Por qué si estamos tan adelantados, te sacaron de bañarte y no te dieron chance de cambiarte? ¿Qué hiciste para matar a Lorena Herrera? Está de poca madre tenerte a ti y tener aliados como tú. Cuando él y yo andábamos, era muy tirano conmigo. Me distraes muchísimo otra vez. ¿Quieres tocar, no? Teneras algo en mí. Te toco el escorpión. Que buenas chichis de carga. Tócame el pezón que tú quieras. ¿Cuántas chicas más? Ya lo tienes rojo de que te lo están... Ya no siguen con nada. Estaba diciendo a Maca que es la primera vez que la veo tan desnuda. Es la primera vez que me veo tan desnuda. ¿Puedo? Pues. ¡Oye! ¡No mames! ¿Qué es eso? Déjame sentir tu piel. Eso no se vive todo el día. No me digas esto porque yo me pongo como perro. Ahorita vamos a grabar unos promos súper cabrones acá. Como de los Avengers, ¿no? ¿Tú de qué vienes disfrazada? ¿Qué Avenger vendría siendo? Pink. Soy Pink. O Yuri. Ah, no. Está cancelada. Está cancelada aquí Yuri. Por tu culpa. Por tu culpa. ¡Ah! ¡Por mi culpa! Échame la culpa. ¿Por tu culpa? ¿Por tu culpa qué preguntas? ¿Por tu culpa? Silvia Pinal ya no las quiere. Esa no soy... ¿Sabes qué? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ves? ¿Tú eres jueza o tú eres conductora más bien, no? Conductora. Soy la conductriz. ¿Tú eres la conductriz? Sí. ¿Por qué hiciste para matar a Lorena Herrera? Nada. Fíjate que nada. Ella ya decidió retirarse. Ah, ¿ya? Sí, sí. Porque ya sacó su credencial del INAPAM. ¡Oh! No es cierto. Yo amo a Lorena Herrera. Güey, Lorena Herrera existe desde que... Desde que yo ya era grande. Sí, me sigo dándola. No, yo la amo muchísimo. Lorena Herrera es como siempre ha existido. No quería Roberto Carlos. Ah, ese sí. Lo mandaste a la chica. No, yo la amo. Bueno, ahorita estamos en momentos básicamente como de tensión. Estamos de hueva mía. Básicamente aquí se ilustra claramente la hora nalga, ¿no? Ese güey cobra por estar sentado igual que él, igual que él. Es la hora nalga. Cuando no pasa nada, cuando las divas están arreglándose y a ver a qué hora quieren salir. Nosotros nos vemos pendejos. Los jurados se están drogando por allá con cocaína y cosas así. Y yo pues nada más como viendo... Mira, ¿quién lo diría? Houston, Texas. Desde acá se graba. Aquí al lado está la casa gris. ¿Por qué si estamos tan adelantados te sacaron de bañarte y no te dieron chance de cambiarte? No me dio tiempo. Lo que pasa es que es muy complicado ser draga. Ya está su pinche huececita allá. Se le enfermó de que la sacan así toda frío. ¿Verdad? No. Encuerada. Es que ayer aquí tenemos un lago y me caí. Y se me cerró la garganta. ¿Neta? Está al lado, mira. Y hay un lago. Bueno, esa agua que están viendo no es de mentiritas. Sí, hay agua. Y hace rato me dijeron, no, ten cuidado porque hay gente bien pendeja que se mete al agua. Y yo fui, yo fui una de esas pendejas y me caí. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, no, no. Gracias a ustedes por querer aprender del dios del internet. Así es, queremos ser como tú. Bueno, a ver, explícame cómo es este pedo del drag bañero. Este es un atuendo, aunque parece sencillo, es bastante complicado. Uy, sí, complicado, de que pusiste dos toallas y ya. No, las toallas no brillan, estas están pegadas una por una. Ah, como arte guichol. Una por una, exacto, casi, casi. Nosotros las dragas somos muy artesanales. Aquí en La Más Draga la creatividad está al mil por hora siempre. Entonces cada concepto que tenemos lo elevamos al mil. ¿Y todavía lo haces tú o ya tienes como un equipo de súbditos que lo hacen como yo? No, todo lo hago yo. ¿Ustedes con seguirte a tus pendejos? Ve yo, aquí los tengo, mira. ¿Y es pendejos para abrocharme un zapato? Ay, qué gusto. ¿Y los tratan bien, chicos, o es un tirano? No, les corté las cuerdas vocales para que no puedan hablar. Porque cuando él y yo andábamos era muy tirano conmigo. Ah, caray. ¿Cuándo te tiré algo? Ah, sí, acuérdate. A ver, recuerda que a lo mejor estaba un poco drogado. Sí, es que te recuerdo. ¡Oh, qué te pide! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿No puedes sacar eso en tu tube? No, no podemos. ¿Tienes OnlyFans? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no, pero ya estoy pensando. Todavía no tengo tan hambre. Es como un azteca. Pues ahora sí que vamos a tener que adivinarle por qué. Ah, no, es la luchadora. Creo que es la luchadora. Uy, unos chingadasos ahí. El atrás de un trampón. Es Harley Quinn. El cabernario Blue Demon y el Bulldog. Mames, pinches Power Rangers dejaron llegar. Mira, ahí está. Y uno de los villanos de los Power Rangers. Oye, explícame qué se califica. Vístete así, vístete así. ¿Qué se califica? Pues mira, la verdad. Es que la gente no sabe. ¿Tú? Yo sí sé cabrón. ¿Tú qué calificarías? Bueno, yo a mí me dijeron lo que tengo que calificar. Yo como estoy bien cabrón, como he estado en todas partes de Hollywood. ¿Qué tú puedes calificar a todo el mundo? Obviamente, pues soy un dios. Eres la autoridad. Y como he estado en las alfombras rojas de todas partes, pues ya. Yo como experto en Celebrity Dead Match. Yo estaba nerviosa de que vinieras. ¿Por qué? De hecho, dije, ¿cómo aceptó venir siendo yo la humilde conductor? Fíjate. Gracias por mantener los pies en la tierra. Un día estás en Heraldo TV y otro día estás junto al dios del internet. Fíjate, güey. Fíjate. Ven, sí se puede. Sí se puede. Y ahorita voy a ver de dónde me le cuelgo. Tengo una idea. Uy, no, no. Pero no sé si lo voy a disfrutar yo. Te puedes hacer hasta barras paralelas. Sí, pero no. Se trata de que yo la pase bien, no solo tú. Está bien. ¿Y todavía odias a tus compañeros de hoy? Yo amo a todos mis compañeros de hoy. Es cierto. Claro que sí. Tú qué tal que casi, o sea, causaste ahí un problemón entre Erick y Andrea. ¿Cuál problemón? Tú usas puros problemas, güey. Tú sí haces que cancelen a todos y tú tan feliz ahí. Yo soy la prueba que necesita cualquier matrimonio. Si la pasan, ya chingaron. Esos güeyes jamás se van a volver a enojar en su vida. Lo que le hiciste a Yuri. Tú lo que le hiciste a Bella. No, que yo no fui. Claro que sí. Yo salgo ahí, yo no me doy cuenta. Hasta le dicen a Maca, está grabando y... No, déjala que... No es cierto. Yo ni sabía que estábamos al aire. Ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que... ¿Por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno. Y ya la verdad es que cuando alguien mayor se enferma, en todas las redacciones preparan eso. Me distraes muchísimo otra vez. ¿Quieres tocarlo? Generas algo en mí. Te toco el escorpión. ¿Como que hay arrepentimientos en tu forma de sentir? Podría replantear. Podría replantear ciertas cosas. Creo que todo se arregla. Sobre todo porque me gusta tu traje. No, se va a enojar Adela. ¿Ahora qué piensas? No, pues creo que sí me voy a regresar a donde andaba yo. ¿Qué pasó? Te quería conocer, hermano. Eres mi ídolo. Mamerto. ¿Tú de qué te distrazaste? Soy veneno, veneno. ¿Y qué te...? No, si son de verdad. Ay, no mames. ¿Cómo vas a ser verdad? No me los saqué las maquinitas ni nada de eso, ¿eh? Sí, padre. ¿Qué chingón que emplean a Mara Salvatruchas y todo? Es que nos están corriendo del salvador. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cura chulada. Perdóname la... Sí, es que en realidad vengo del barrio, hermano. ¡Ah, huevos! Vengo de donde tú vienes, del barrio. Yo vengo del Olimpo, cabrón. No, claro. No, sí, pura chulada. ¡Ah, huevos! Está bien. ¿Quieres ver este? ¿Lo puedo enseñar o no? Tú enséñalo. ¿Cuál te dolió? Mi mamá me dijo, reyate las nalgas. Y yo le hice caso. Te lo juro, ¿eh? ¿Es cierto que te faltan huevos y por eso no te tatúas la frente? No, no. Ahora sí. ¡Te faltan huevos! ¿Desde cuándo Mau Nieto trabaja de stripper? Pues ya tiene añitos, carnal. ¡Ah, qué chido mi Mau! ¿Ya no dejó el stand-up? No, ya, eso no deja. ¡Huevos, chica! Dios del internet, escorpión dorado. ¡Huevos, chica! ¡Huevos, chica! ¡Huevos, chica! ¡Huevos, chica! ¡Huevos, chica! Gracias, gracias por tener el privilegio de hoy, con mi sabiduría, tratar de levantar este rating y que vivan las minorías de los pinches heterosexuales. Porque ahorita me estás y me quedo. ¡Huevos, chica! Levanta la guardia también tú, pues, ¿para qué dejes que te...? O sea, ya te tiene contra las cuerdas. Este no cuenta como punto, fue resbalón, árbitro. Sigue, sigue. Levanta la guardia porque te van a meter un chingado. Oh, mamesito, ya está ponchado. Miren el pinche músculo. ¡Ah, huevo, ya ganó! A ver, a ver, ¿por dónde comenzamos, caras de mi miembro? Pero, pues, sí, efectivamente, como lo dicen aquí todo el panel de juez, le tienen que echar un chingo de ganas en general porque ya cada vez es más común que las alfombras rojas y los, digamos que los eventos públicos, los influencers, ya cada vez se visten más como ustedes, entonces ustedes se ven menos exagerados que nunca. Así que hay que subirle más la rayita para que sean espectaculares. En general, lo que les puedo decir es que yo no tengo referencias de ustedes, yo no los vi anteriormente. Yo estoy viendo aquí su performance y estoy de cero. Lo que puedo ver es que yo no sé si se ven entre ustedes a la hora de los ensayos, pero la mitad se la pasaron haciendo el mismo tipo de pasarela, así como de borrachito de zona rosa, güey. Como a las 15, así, todos hacían así, así como que... Todos hacían, y se querían salir en chinga. Yo pregunté, oye, ¿tienen tiempo límite para hacer su madre aquí su pasarela? ¿O por qué se van tan... No, pueden hacer lo que quieran. Todos estaban así, que les surgía por salirse del escenario como que se estaban cagando. Aquí nada más tienen 5 personas que los están viendo. Imagínense a la hora de tener todo un público. Hay que ponerse las pilas. Esos son temas en generales. Desde mi comando estelar, les voy a decir una cosa. Aisha, 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 un truco, corazón. El parpadón que te haces de nervios, me lo aumentas para abajo, porque te haces el ojo chiquitito. Entonces, agarras el pincel de liris para afuera y le das, le das, le das, para que se compense mucho más grande, aumenta los contornos. ¿Lo haces o no? Si nos vamos acá con los pelos de algodón de azúcar, déjame decirte Aisha Dahlkills. Mira, ese pasito acá, chingón, te ayuda mucho el vestuario, porque lo deben de tomar en cuenta. Lo que se pongan es el nivel de problemas que se van a ir cargando durante todo el performance. ¿Y tú no te metiste en pedos? Entonces, en la sencillez llevaste la elegancia. Chido, guán. Pues las luchadoras, ¿cómo no? Las chicas superponedoras, ¿no? Me tengo entendido. Pues sí necesitan agarrarse más a madrazos más seguidos, porque sí como que el performance no se los creí. Deseos, deseos, deseos. Eres una muñeca, el maquillaje va, pero es el mismo. Pero, truco, si me vas a hacer el maquillaje mismo, entonces agarras con papelito, cortas pestañones más grandes todavía, y lo exageras más y más y más, y entonces esa muñeca va a crecer mucho más. Daniela Luján en melancolía. Este, ah, no, perdón, deseos, fam. ¿Cómo es eso? Este, sí, más allá de ser un, de ser un títer, a ver, Pinocho hubiera sido mejor así de, miéntame, Pinocho, que nada más estar así como que, como que, faltó un chingo de energía. Ah, ya vi dónde estaba la matatena. Te vas a romper tu madre. Después sigue Sonic, este, la matatena. Sí, Greta White, Greta, a ver, necesitamos un instructivo para entenderte. Si no me hubieras dicho, si no hubieras aventado las matatenas, que ya fue lo más literal que pudiste haberlo hecho, pues la neta estaba difícil entenderle a tu pez. Yo no sabía si eran dildos, si eran consoladores. Ya cuando vi que eran matatenas, dije, ah, ya le entendí más o menos. Sí, tienes la elegancia, tienes el porte, pero estás representando un juguete y también a la hora de comunicarlo ante el público o ante los jueces, también es un pedo, así que hay que meterlo ahí. Para que veas lo que sienten cuando estás en el table, culero. Cuando metaste tus pinches billetes a lo pendejo. ¿Tamborín de madera? Ah. Este es de Rusia. Este es una matruzca. Como está bonito, pues se ve bien en extranjerilandia. Quiero sentir tu cuerpo cerquita, el mío, porque... Violencia innecesaria, esa tarjeta, árbitro. Casi se gomita. No le entendía su concepto, pero está chingón. Después sigue la matruzca. Si estuviéramos en Rusia, ya hubieras ganado. No, chingón. Estás de poca madre, se ve bien chingón. Lamentablemente, se ve lo menos mexicano que podía ser. Estamos en juguetes mexicanos y yo no veo mexicano. ¿Qué eras? ¿Qué se supone que eras? Eras un tamborín de madera. No, pero te digo que pareces muy rusa. Y ahorita los rusos no andan de moda. No. Este por lo menos ya sí sabemos qué es, ¿no? ¿Qué se le ve la pirinola? Eso, ese está chingón, güey. Nada más no te vas a vomitar. Hasta acá cayó. También seguimos con la doña, Huma Kyle. Esa parte creativa de la pirinola donde le pusiste cosas extras, yo creo que ahí pudiste haber remetido un poquito más. Yo no sé si la regla está de que todo el mundo debe estar callado. Fuiste la única persona que se puso a hablar y que se puso a interactuar un poquito también con la parte vocal. No sé si eso se valga o no, pero yo le agradezco que haya un girito, que haya una cosa como diferente y si le puedes poner un poquito de aderezo a cada una de las caras que tienes como pirinola, hubiera estado chingón. Entonces, déjate ir como pinche gorda en tobogán para la otra y con todo. Esa veladora, cuando quieras puedes avanzar. Gracias. Mira, fíjate, me gustó la pinche elegancia, me gustó los brillos y lo que manejaste con los pinches materiales que hiciste. Obviamente, hiciste una línea totalmente distinta y lo armaste como si fueras un pinche catrín, ¿no? Un catrín muy exótico y muy brillante, muy de celofán, pero me gustó. Peque, no mames, cuando saliste con tu madre esa, dije, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿dónde lo compró? O sea, lo hizo ahorita atrás y después hiciste ese pinche trompo y estuvo de poca madre, hiciste como una pinche transformación, le diste una variedad a lo que estabas haciendo en el escenario. Eso, tú échalo desde... Eso, yo lo cacho a huevo. Esto, cabrón. Buen brazo, buen brazo. Oye, buen brazo. Ahora ahí te voy yo. Dios del internet, mi escorpión. Mi más es maca. Eso. ¿Por qué trae un pinche escote que no lo han visto de la espalda, eh? No, bueno. Hasta la barba partida llegó. Y mi mano es el pinche voz matapaciones, ¿no? ¿Qué pedo? Yo me acuerdo que enseñaba las patas, enseñaba el escote, ya. La pasé a toda madre, la verdad es que estaba de poca madre que esto cada vez se profesionalice más y ver a todas estas drag queens, todas pinches felices. Está de poca madre, güey. Cada quien sea feliz con lo que quiere y si esto les llena a ellas y a un chingo de gente que está viendo este programa, qué chido que tengan una exposición de este temaño y por eso el dios del internet está aquí. Gracias a la producción y gracias a ustedes por el apoyo y por verse todas sabrosas, ¿no? Gracias. Está de poca madre tenerte a ti y tener aliados como tú. Chido. Yo nada más me junto con ustedes porque todo lo que no quieren yo me lo seno, entonces. Pues ya. Una de las dos ya se va, ¿no? Pues que se quede la gente con algo bien chingón de ustedes o gánenselo para que se quede, o sea cualquiera de las dos ya lo que pasó a la chingada y ánimo y le ponen toda la pinche actitud. Así es como se termina el escorpión suelto en la más draga, no se lo pierdan, debe de estar ya el video, así. Vayan a ver el mejor episodio de la historia de este pinche show. Pinches certudotas, no mames. Están cabronas. Regálenme un peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!